Ya Juan Pablo, ¿dónde estamos? No, no estamos. ¿Estamos en la ciudad de Leiden? Leiden Central, estamos en Leiden Central. ¿Y qué estamos viendo acá? Bicicletas. No, pues ¿qué cosas? ¿Estacionamiento de bicicletas? Fits Stelling. ¿Cómo, cómo? Fits Stelling. Fits Stelling, ¿qué es eso? Fits Stelling. Como las bicicletas son muy populares en este país, miren cuánta gente estaciona sus bicicletas, un montón. Y esta no es la máxima capacidad, porque hay gente que llega a trabajar más tarde, o va a trabajar más tarde y deja más bicicletas. Pero si vienes, digamos, en la mañana, 8 de la mañana, o 7 y media, esto es el doble. Porque la gente que viene de sus casas de bicicleta, deja las bicicletas acá, y toma el tren o el bus para irse a su trabajo. A la estación de Leiden Central.